Respetando todo esto, pasando el día 12 de diciembre, estaremos instalando ya lo que es la pista de hielo para que sean retiradas el 7 de enero, pasando el Día de Reyes, eso es lo que nosotros tenemos pensados. Fíjate que lo que es el Gobierno del Estado, hoy lo vamos a platicar como todo en común que realizamos con el Secretario de Turismo, para lo que es Los Fuertes, y en lo que es la de Puebla, El Zócalo, estará manejado por el DIF municipal, y mi esposa en ese sentido les dará todo lo que son los puntos claves al respecto, porque también se han sumado empresarios y empresas que en este caso, a través de algún patrocinio, pudieran colocarla y...